Chiquita Ya te volverías contigo Quizá te hablaré a ti el desafío Allí Se va muriendo mi alma Y respira este vacío en ti Que incluye nunca nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo el temor a las miradas Allí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo tiene esperanza Es tu amor Que no me deja vivir Que no puedo resistir Que no puedo resistir Pues voy a dar el rato de calor Con una visión que ha sido amado Con una enfermedad Que nunca amaneció No olvidar ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? ¿Tan mejores que sufrir? Ahora quiero anunciar ¿Cuánto pasé lo que estamos a seguir? Lo que estamos a seguir ¿Cómo es posible influyente En cuanto a una visión de mi alma Que nunca amaneció En cuanto a la visión de mi zij ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!